...comentar el árbitro principal, el francés Maynini, va a ser quien lance el balón al aire como auxiliar, está el canadiense Waylon y más emoción, más interés, más expectación, no se le puede pedir a un partido de baloncesto el primer balón para el equipo soviético, Walter primera penetración sobre Ticonenko, intento triple de Kurti Naitis, 3-0 esta es la constante del juego del equipo ruso, lo basan casi todo en los tiros triples o en pasar balones a los tiros triples civilio, falta personal de Volkov, la primera no debe impresionarse España, no debe dejarse impresionar por ese lanzamiento triple lo hace siempre Kurti Naitis, tanto con el salguiris de Kaun a su equipo como con la selección primer ataque y rápidamente intenta un triple los dos equipos han empezado en defensa individual, tanto España como la Unión Soviética jugada de banda, civilio para solo Zaval, sube Epi, le llega el balón no puede aprovechar el bloqueo, porque Kurti Naitis llegó rápido Andrés Jiménez ante Hervida Sabonis, penetración de Jiménez, está en alto para Andrés Jiménez Valter, Kurti Naitis, Ticonenko, Martín con Sabonis, este rebote es para España solo Zaval, civilio, metiendo para Andrés Jiménez, recupera Sabonis en falta personal, Primera sorprende a primera vista que Sabonis sea el encargado de vigilar a Jiménez cuando quizá esperábamos que lo hiciese sobre Martín ahí está Antonio Díaz Miguel, evidentemente preocupado Epi civilio ganó bien la posición, pero el balón se salió de dentro balón para la Unión Soviética, Valter la elegancia de este jugador Sabonis Volkov, Ticonenko falta personal de Fernando Martín será la primera es la primera falta personal de España Valter Kurti Naitis Ticonenko Kurti Naitis falta personal de Solosábal Solosábal ha tenido que efectuar esta personal porque se había, en el cambio de hombre que había efectuado con Valter se había quedado con un hombre mucho más grande y también, por qué no decirlo, que sabe penetrar muy bien a ganar los soviéticos han perdido el balón en ese saque de banda juega España Solosábal, civilio Solosábal Miguel Jiménez, muy bien para Martín que no pudo controlar los dos últimos ataques los ha perdido España largo para Ticonenko controló bien para Volkov Valter falta personal de Solosábal, la segunda llevamos un minuto 40 segundos de la primera parte, vence la Unión Soviética por 3 a 2 una canasta por cada equipo, la triple de Kurti Naitis y la que consiguió, luego para España Andrés Jiménez el balón que no entra, Volkov y al final Sabonis 5-2 Solosábal, Epi tratando de meter a Martín sacó fuera para Solosábal, civilio Jiménez ante la posición de Sabonis el balón sale rebotado balón para España, decide es muy difícil jugar 1 contra 1 con Sabonis utilizando poco espacio recordamos la primera canasta que hizo Jiménez fue empezando el 1 contra 1 en posición de alero donde por velocidad sí que se le puede marchar más fácilmente a Sabonis este balón lo ha sacado cuando volvía hacia el aro Sabonis intento triple de Valter vamos a ver el rebote el rebote lo esmacha Sabonis realmente Sabonis tiene un potencial que está por encima de cualquier otro jugador europeo 7-2 para la Unión Soviética vamos a ver si España reacciona y consigue alguna canasta más porque lleva dos minutos y medio con la única que ha conseguido Jiménez ahí está Andrés Jiménez tratando de superar los pibos soviéticos y lo consigue 7-4 España está teniendo problemas para mover la pelota ya que los jugadores rusos no les importa a cada movimiento que hacen en ataque España conseguir un cambio automático sensacional se escapa de todo de pasar de defender de rebotear de taponar y de encertar como hoy quiera jugar lo vamos a tener muy difícil solo Sabonis Andrés Jiménez metiendo para Fernando Martín vale la canasta es valida tiene que valer la canasta esta posición sí que es interesante para España vale la canasta y además tiro libre adicional y falta personal de Bolto sacar un poquitín de Sabonis en defensa al poste alto porque Jiménez y el fútbol también de allí puede meterla bien y entonces es cuando Martín en el poste bajo puede dominar a Bolto ya que tiene más cuerpo que él 9-6 y un tiro libre adicional para Fernando Martín 9-7 es importante que España no ceda la delantera rápidamente en el marcador los soviéticos han tenido 5 puntos ha retirado España Kurtinais y ahora canasta hay algunas lagunas defensivas balón para la Unión Soviética Valter amagó muy bien el balón queda corto hay que asegurar el rebote defensivo falta personal de Martín no se pueden perder rebotes en defensa habrá que solucionar de una manera mucho más clara previamente el rebote defensivo alejando a los hombres no dejando que se acerquen porque más superan en esta altura muy bien Fernando Martín se anticipó después de Sibilio y recuperó el gol pierde la Unión Soviética el balón magnífica anticipación de Fernando Martín que si consigue hacerlo en alguna otra ocasión intimidará a los soviéticos para meter balones dentro no se pueden perder pases como ese Valter Kurtinais al triple el rebote luchaba solo Sábal por él continúa en poder soviético Tikonenko Valter el ambiente sensacional en el palacio de los deportes continúa en juego vale la canasta de Saboni inculcaba la falta personal en ataque Fernando Martín la ambientación no solo la pone el público triple Epi vale la canasta triple Epi falta personal de Kurtinais le dan solo dos puntos solo dos puntos y además dicen que fue posterior la falta personal hoy la torcida brasileña está absolutamente apoyando a España en este encuentro Valter falta personal esto lo Sábal muchas faltas personales está cometiendo España para tratar de frenar al equipo soviético esta es la repetición la tercera la tercera de Nacho solo Sábal volcó Valter vamos a ver este rebote es muy importante pero se lo va a quedar Arnaur están discutiendo los jugadores soviéticos le reclamaban a Valter que no lance sin buscar mejores posiciones vamos a ver ese balón lo controla para Epi para Jiménez contraataque contra los Sábal Sibilio acción individual de Sibilio pero es muy difícil penetrar en la defensa soviética largo ahora Kurtinais llega Ticonenko y como puede la lanza pero la mete son penaderos atletas rápidos y potentes otra vez los cinco puntos de ventaja para la UR 15-10 Epi dobles le engañó el salto de Ticonenko realmente es muy difícil tirar ante hombres tan altos siempre hay problemas saca las manos y a veces comete errores como en este caso Sabonis máxima ventaja para la Unión Soviética 17-10 tiene muchos problemas España en ataque para conseguir buenas posiciones y puntos segunda falta de Sabonis cambio en España entra Costa y Villacampa y salen Solosabal y Similio realmente el ritmo yo diría que más trepidante lo está poniendo el equipo ruso Merceda es el mejor rebote defensivo que les permite correr al contrasaje mucho mejor que España Villacampa buscando Andrés Jiménez Martín desplazados pero el árbitro dice que continúa el juego lanza Ticonenko el triple no entra rebote para Andrés Jiménez Costa el partido frenético una velocidad impresionante cuando Martín supera Sabonis se paga el empujón y empieza Maynard es un árbitro que no permite las protestas y a Miguel una de las armas que refería para este partido era precisamente basarlo en la rapidez de contrasajes donde podía pillar a un equipo mucho más superior a la altura pero también en una agresiva defensa vemos que están intentando los hombres precisamente las dos cosas Volkov ganasta para la URSS 19-12 la verdad es que los soviéticos tienen más facilidad en ataque para notar que España Jiménez él mismo lucha por el rebote lo captura trata de levantarse y le pita un paso ahí tenemos la repetición y la pareja Maynard y Weyland señalando los pasos Sabonis Kurtinaitis Sabonis se fue muy bien Kurtinaitis Golkov también podía picar ahí lo que hubieran querido en contra de los soviéticos no la mete contra ataque de Joaquín Costa falta de Walter corrigió la posición de la pierna y golpeó a Costa hoy vemos al equipo soviético mucho más mentalizado a tener una acción constante y como después de un tiro van las rebotas el más defensivo mientras que en el partido de ayer tenían muchas paradas a lo largo del juego Epi en el saque de banda con Joaquín Costa Andrés Jiménez lanza importante importante esta canasta que obligará Sabonis a salirle dejando un poquito más despejado la zona de debajo de la canasta para posibles entradas Hemos superado los primeros 7 minutos de partido 19 para la URSS 14 para España y rebote para Andrés Jiménez entró arrollando Volcó el árbitro no señala nada ninguno de los dos de pilanza ¡Yonasta! España está cerca en el marcador vamos a ver si puede mantener este ritmo de contraataque sobre todo tercero ahora mismo a un mejor rebote defensivo que le está permitiendo a este árbitro Volcó para Valtes distinto triplet no va no va el rebote es para Epi contraataque con Costa Joaquín Costa cruza toda la pista busca Jordi Villacampa Epi desde la línea de 6.25 entra ya se acerca la zona lanzamiento la lucha por el rebote recupera Kurti Naitis contraataque son 3 soviéticos contra 2 españoles y con Enco ganasta 21 y 16 pero España está plantándole cara a la Unión Soviética Villacampa Fernando Martín se salió de dentro lucha de nuevo Fernando Martín no pide nada muy forzado Fernando Walter Kurti Naitis y ahora sí ahora sí ahí sí lo ven la veteranía de Kurti Naitis ha conseguido ahora en esta acción una falta de ante el jugador de 5 cuando creemos que simplemente le han tocado unos brazos pero porque tenía lo tenía que levantar pero no era una acción de estorbante ha entrado Taracano en el lugar de Ticonenco con lo cual el equipo soviético gana en tiro y pierde rebote y potencia quizás para compensar un poco que el cambio recibido por Villacampa pues también produce más bocilla en el equipo español vuelven los soviéticos a los 7 puntos de ventaja que han tenido ya en otras dos ocasiones Villacampa Costa Andrés Jiménez muy buen pase el balón para Martín vale la canasta y tercera falta personal de Saboni estamos estamos viendo que esta acción se está repitiendo y creemos que es muy acertada Andrés Jiménez es un hombre que debe jugar en las posiciones de tiro libre como ha dicho para como al principio lo está marcando un hombre como Saboni puede o tirarse de esa distancia que es muy buena para él o pasar interiormente a Fernando Martín que debajo de canasta no tiene un hombre tan grande como es Volkov en este caso y consigue si hay cambio incluso una personal y una canasta como en este caso han cambiado a Saboni los soviéticos se va al banquillo con tres faltas personales y entra Pelosten no se trata tampoco de un cambio que desmerezca el nivel del conjunto soviético el rebote sigue siendo ahora después de ese tiro libre para Martín y jugada de nuevo para España Fernando Martín ante Volkov no podrá pasar por ahí se va a ver obligado a abrir lo hace para Epi Epi muy bien asistencia para Fernando Martín y la canasta de España 23-20 Volkov Malter intenta el triple vamos a ver el rebote es para Velosten hay que asegurar más el rebote defensivo recupera Velosten Capón de Martín pero le van a pitar falta personal a Epi la segunda hay problemas con el rebote defensivo es lógico porque son hombres muy grandes Velostenía ahora mismo es un hombre 2-18 lo mismo que era y obviamente España tiene que tener esos problemas cuando se vuelve para el tercer cuando vamos es muy difícil cogerlo 10 minutos 53 segundos para el descanso 23-20 7 faltas personales cometidas ya por cada uno de los equipos Alexander Velosten en los tiros libres anotó el primer punto desde que está en pista Alexander Velosten Velostení un hombre un hombre en el lanzamiento de tiros libres tiene un 82% de promedio balón para España entró Volkov antes de tiempo en la zona Costa mete para Andrés Jiménez media vuelta Andrés Jiménez trata de hacerse sitio recibe el tapón de Velostení balón para Kurtinaitis Volkov Tarakanov de nuevo Volkov ante él Andrés Jiménez Volkov decide penetrar su lanzamiento queda corto el rebote para España Andrés Jiménez corta Walter y ahora Tarakanov sin mayores problemas anota con lo que cuesta recuperar un balón no se puede perder tan fácilmente Villacampa entra el balón toca el hierro y se sale Walter a punto de recuperar Villacampa lo consigue debe esperar que vengan más compañeros Costa que intenta el triple ¡Sí! 26-23 El equipo español desde luego está teniendo un aire mucho más similar que pudimos apreciar ayer en su partido que los que había tenido anteriormente cosa que hoy necesitamos mucho más ganar Kurtinaitis Costa tratando de defender como puede a Tarakanov se va Kurtinaitis balón que queda corto atención a ese rebote atención que lo coge Villacampa Costa él solo entra en la zona y busca la falta personal ese Tarakanov hay cambio en la Unión Soviética entrará Onisius y se sienta Kurtinaitis y además tiempo muerto España está jugando a un gran nivel pero hay que tener en cuenta que es muy difícil poder mantener este nivel frente al equipo soviético que consigue con menos esfuerzo mantenerlo debido a su superior potencia física de todas formas hoy se ve una cosa clara que le habíamos apuntado anteriormente y es que la Unión Soviética no se permite todo ese lujo de cambios que ha hecho en otros partidos realmente ha dado el caso pero quizá forjado por esas tres faltas y a un hombre como Tarakanov pero realmente hoy se lo están tomando muchos más en serio que en otros días porque saben que España puede conseguir una victoria a pocos ustedes uno de las claves es el rebote y no está tan desnivelado como cabía esperar siete rebotes para la Unión Soviética cinco para España dos tiros libres para Joaquín Costa el primero ya va por el aire y es texto 26-24 segundo intento para Joaquín Costa 26-25 nueve minutos 26 segundos y España de nuevo a un solo punto de la Unión Soviética nunca ha estado por delante todavía el equipo de Antonio Díaz-Miguel Onisius Alters recibe lanza rebote para Velos Tenis y empieza Joaquín Costa sacando rápido para Epi le hicieron falta el balón cae dentro cae dentro el balón es Canasta es Canasta de Epi no se la pueden quitar pero Maynini se la quita el balón lanzado por Epi cuando todavía estaba en el aire como se puede ver en la repetición era una Canasta válida es absolutamente increíble que no haya dado esta Canasta cuando además se considera que cuando hay una persona y estás en acción continua de tirar a Canasta aunque no estés tirando es decir que estás dando las dos zancadas previas al tiro también se debe dar Canasta si esta entra más el tiro adicional 8 puntos lleva Epi segundo anotador del equipo de España ahora con 9 igual a Martín 28-26 algo más de 9 minutos para el final de la primera parte cuando Epi falla el segundo intento y el rebote es para Volkov balón para Velostemi Volkov de nuevo corta Epi vamos a ver la acción de Epi frenado por Fomichius Costa Buscadilla Campa se queda el gol España empata el partido 28 iguales es la primera ocasión en que España iguala el partido nos está extrañando que el entrenador soviético no ha vencido un cambio que está bastante claro que sería el de Valtes ahora mismo con 6 estradas 6 tiros y no ha expuesto a lo ninguno a Canasta le ha costumado al lado Omichius quizá para ayudarle pero los cambios automáticos del equipo español les están poniendo muchos problemas España van a 30-28 es la primera ventaja después de casi 12 minutos de partido y el pabellón se viene abajo triple de Tito Ninto lucha por el rebote Volkov vamos a ver falta personal de Andrés Jiménez o quizás de Costa los dos estaban Andrés Jiménez ahora la defensa de España está viviendo más efectividad ya que están funcionando muy bien los pasos exteriores y un pase interior a menos es mucho menos peligroso que un pase interior a Saboni este rebote es el rebote defensivo se le ha escapado a España y Tigonenko no ha perdonado 30 iguales últimos 8 minutos ya del primer periodo sacando para Epicosta España debe ahora acelerar su juego y jugar con tranquilidad el lanzamiento de Villacampa ha permitido el contraataque de Válter 2 para 1 penetra en solitario Válter y en cesta de nuevo ventaja para la Unión Soviética 32-30 cuando va a haber cambio la Unión Soviética va a entrar con el número 5 Thor va a haber cambio de Válter y veremos si es Válter o Mithius el hombre sustituido Villacampa Andrés Jiménez ante el Volkov se la juega Andrés Jiménez el balón llega a Costa cambio para Epi el intento triple no entra lástima porque se molestaron dos jugadores españoles y Maynini dice que debe sacar la Unión Soviética el sustituido es Válter y entra con el número 5 Sok una de las últimas incorporaciones a la selección de la URSS falta de costa a la primera 7 minutos exactos para el final de la primera parte la URSS vence 32-30 lástima que no se haya consumado ese robo de balón porque ese jugador es debutante en la selección soviética y podría haberse visto incluido en su moral uno más uno en sexto también el segundo y de momento España solo ha podido disfrutar de unos segundos de ventaja en el marcador 34-30 Fernando Martín la posición de balón y el balón de la posición de balón y balón para España España debe continuar cuadriendo cualquier acción que pierdan el balón los soviéticos pero llega Costa el primero trata de meter un balón imposible ahora Andrés Jiménez manda y el rebote es para todos dos contra dos Omicius Tikonenko lo han parado bien empezamos a apreciar el cansancio en Andrés Jiménez en Fernando Martín que no se incorporan tan rápidamente al ataque y después en el balance defensivo es lógico después del esfuerzo que están haciendo y Antonio Miguel se ha dado cuenta y va a efectuar un cambio por uno de los dos Martín ha cortado pero no ha podido recuperar y llegar antes que Omicius que intenta un triple que barbaridad y le sale 37-30 hemos vuelto los 7 puntos de ventaja para la Unión Soviética triple cambio dos hombres por España Romay y Margai en sustitución de Villacampa y Jiménez Kurtinaitis en la Unión Soviética y ahora otro se incorpora también Grisaev por Volkov y Omicius atención a Grisaev porque es el máximo reboteador del equipo de la Unión Soviética de forma sorprendente un hombre también alto 2-0-8 y nuevo en la selección es una incorporación Sergué Grisaev 25 años 2-0-8 que juega en el Spartak de Leningrado y es nuevo nuevo de esta convocatoria un punto más para Epi son 12 ya dos tiros libres de tres y ahora tres de cuatro 37-32 Kurtinaitis Stop Grisaev un hombre que gana muy bien la posición dentro de la zona Costa Margaiz con Romay primera acción ofensiva de estos jugadores Epi el lanzamiento de Epi ha sido salvado por Veloceni Kurtinaitis falta personal muy bien primera de Romay está ahí está ahí la repetición se va a levantar Kurtinaitis amaga siempre muy bien ese hombre que tiene un juego de cintura muy bueno y ahora dos tiros libres máxima diferencia para la Unión Soviética 32-40 hasta 8 puntos Epi Costa Margaiz metiendo para Fernando Romay media vuelta de este ahí ya no tenía más opción que levantarse y falta personal de Fernando Martín tercera la verdad es que ahora no es muy importante el que España pueda estar delante del marcador como parecía que todo el mundo deseaba casi es conveniente mantenerse a una discreta ventaja por debajo porque es cuando realmente interesa estar arriba hasta el final y sería más fácil estar arriba al final si vamos todo el partido sin que se nos separen demasiado de puntos pero para poder dar un estirón hacia el final del partido lo que sí sería grave es que la Unión Soviética se nos fuese de 15 puntos 9 tiene ya la Unión Soviética tras el enceste de Grisaev y cuando volverá a la pista Andrés Jiménez y 10 Grisaev en los pocos instantes que llevan pista ya ha anotado 4 puntos José María Margal Fernando Martín Epi se aprovecha del bloqueo falta personal de Fernando Martín atención porque es la cuarta cuarta falta personal de Fernando Martín y aquí ya se complica la situación de España de una forma total el cambio que ha efectuado el Antonio Dios Miguel ha sido por Romay creemos que a lo mejor ha tenido en cuenta que ha sido la cuarta de Fernanda en vez de la acción de Romay y va a entrar en el juego de la Cruz los jugadores han advertido de Antonio Costa Epi Andrés Jiménez Martín Machaca Katsky se sale hizo darle tanta fuerza tocó hierro y un poco más y no consigue el enceste cuando estaba solo 42-34 cortó Epi pero el balón es para la Unión Soviética de la Cruz ahí a punto de salir en cuanto sea permisible el cambio y con Enko no se ha percibido el pase veloce balón para España Costa van a guardar más efectivos recibe Andrés Jiménez Epi y Martín están acusando el cansancio por eso llegan tarde al ataque habrá otros 30 segundos de posesión para España cuando hay sustitución y tiempo muerto que solicita Obukov el entrenador soviético creo que Díaz Miguel después de este cambio anterior de Romay se ha dado cuenta que el que tenía las cuatro faltas personales era Fernando Martín entonces ha introducido un relevo como Juan de la Cruz anteriormente habíamos visto que un jugador de los que inflotaba completamente al hombre suyo que era Romay y apoyaba mucho en las acciones de Fernando que estaba marcado porque este hombre precisamente le estaba haciendo mucho daño le estaba marcando muy fuerte y de ahí el problema que tenía como tanto de la Cruz como Jiménez son hombres que tiran mejor de fuera quizá este cambio puede dar sus frutos ahora mismo en el equipo en el partido que se está jugando paralelamente en Oviedo Estados Unidos 26 Canadá 16 cuando se lleva menos tiempo jugado que aquí Margail Andrés Jiménez el lanzamiento se va a quedar corto Sok Kurtinaitis 8 puntos para la Unión Soviética Kurtinaitis máximo anotador de su equipo con 8 puntos los mismos que Ticonenko Grisaez Velosteniz Ticonenko vamos a ver si se controla ese balón costa rápido para Margail y caer para Margail 42 36 es muy importante que el equipo español a pesar de ir abajo en el marcador mantenga la moral elevada y sea capaz de luchar en cualquier circunstancia porque el partido si no se nos van demasiado se puede decidir en los últimos minutos y el apoyo del público pues puede ser recesivo 8 puntos 8 puntos de nuevo para la URSA es la canasta de Kurtinaitis estamos a 2 minutos y medio para el final de este primer periodo un partido de una intensidad terrible Andrés Jiménez wayland lo ha arreglado porque me parece que si la pelota va afuera si es fuera era de la audiencia soviética y si no era falta persona ya era un monotazo costa Epi busca la penetración ¡qué canasta de Epi! 44-38 15 puntos lleva ya Super Epi espectacularísima canasta Kurtinaitis Velos Tenis falta personal con el cuerpo de Andrés Jiménez segunda estamos notando un cierto anticacerismo en el arbitraje de Mainili como siempre Aito García Reneses comedido y diplomático cierto anticacerismo bueno pues más claro no lo puedo decir pero has esperado la cuarta o la quinta decisión ha vuelto a salir ahora mismo Walter de nuevo y al mismo tiempo también por el cop parece ser que los cambios que han introducido anteriormente era simplemente para darles algo de descanso y ahora mismo tenemos un equipo muy potente también de la Unión Soviética lanzamientos para Velos Tenis al que han dado dos tiros y ha fallado ya el primero dos minutos seis segundos para el final del primer periodo tres puntos lleva Velos Tenis ahora cuatro y siete puntos de diferencia para la Unión Soviética que es más o menos la diferencia en la que se ha movido en todo el primer periodo luchó Walter recuperó España Joaquín Costa de la Cruz saca para Epi llega Epi era muy complicada esa jugada pero el balón continuará en poder del equipo hispano un minuto y 48 segundos estamos viendo como hoy después de dar un pase interior a un poste el alero corta con lo cual crea más problemas y por lo menos distrae a la defensa soviética esto es lo que el otro día echábamos en falta Costa Margall se la juega el rebote para Velos Tenis Walter Furtinaiti Walter se levantó Walter vamos a ver ese rebote Andrés Jiménez lo han perdido que lástima porque lo había capturado Andrés Jiménez pero al final Walter anotó el 47-38 Joaquín Costa falta personal del hombre que había sumado los dos puntos anteriormente efectivamente notamos en el contraataque como antes comentaba Jesús Codina que Joaquín Costa llega antes al ataque que la mayoría de sus compañeros entonces es muy difícil que él pueda resolver como en esta ocasión intentaba pero es quizás lógico por lo que hemos hablado de ese cansancio de un hombre como Epic que está trabajando durísimo la Unión Soviética con oportunidad de conseguir su máxima diferencia cuando estamos a punto de alcanzar el último minuto del primer periodo que balón ahora ha metido Walter a ver los temas discute Valdis Walter con su compañero pero la pelota es para España ayer comentábamos que dentro del magnífico juego soviético el punto más flojo que tienen es lo mal que hacen los pasos Margal abriendo para la costa Andrés Jiménez ante Volkov tendrá que sacar fuera llega Epi recibe dos manos no uno no uno dos Walter Tikonenko Kurtinaitis Volkov 35 segundos ya para el final de esta primera parte a los soviéticos les quedan 11 ahora 10 segundos de posesión de balón le deben dejar unos 19 a España y apuran Volkov se juega un triple que es una pedrada balón para España 21 segundos 9 décimas un tiro y no sabemos si señala la de tres o es que es la jugada de número no está señalando la jugada tres que es la del bloqueo entre Margal y Epi pero que han esperado hacerla para cuando faltase menos tiempo falta personal de Velosteen será uno más uno 24 faltas personales con esta 25 en esta primera parte 13 para España 12 para la Unión Soviética dos segundos ocho décimas sería un buen resultado acabar la primera parte con 7 puntos por debajo del equipo de la UR Epi ha tomado ya el primero y también el segundo 47-40 dos segundos Walter se piensa el pase corto Epi vamos a ver es señalado fuera a favor de España cuando quedan dos segundos tres décimas Margal no pudo ser no pudo ser quizás hubo un poco de precipitación podía haber controlado un poco más de España esta última acción eran dos segundos que es el que saltará Tikhonenko Walter Skurtinaitis y Volkov por la Unión Soviética el auxiliar Huelan el canadiente a punto de lanzar el balón al aire si es que todos los de la mesa si es que todos los de la mesa por fin se sientan mesa que está presidiendo como delegado de la FIBA el belga León Vandel balón para Walter intento triple los soviéticos empiezan así todos los periodos y palmeo de Sabonis 49-40 Epi Jiménez y Epi perdió Andrés Jiménez cortó Walter vamos a ver si las cosas se serenan en este inicio del segundo tiempo porque en 20 segundos la Unión Soviética ha conseguido ya en menos de 20 segundos la Unión Soviética había conseguido tres puntos cuatro recordemos que en el partido que se está jugando en Oviedo al término de los primeros 20 minutos y mientras Andrés Jiménez no consigue anotar una jugada que parecía fácil Estados Unidos 38 Canadá 26 un resultado muy corto pero favorable a los Estados Unidos intento triple de Epi canasta de Epi 51-43 al estilo soviético Epi acaba de marcar una canasta de 3-4 no ha esperado que llegaran sus compañeros precisamente porque es un hombre que domina muy bien esta distancia ahora la falta es de Sibilio es el único jugador español Epi que lleva actuando todo el partido y ya lleva conseguidos 20 puntos al término de los primeros 20 minutos ya era el máximo anotador del encuentro con 17 ahora con ese triple 20 le sigue con 11 en el bando español Fernando Martín contra ataque de España Epi se juega en solitario le han hecho falta personal buena recuperación de Nacho Solozabal ante la buena ayuda defensiva del resto de los compañeros ante la entrada de Tikonenko 51-43 minuto 10 segundos de la segunda parte intento triple de Sibilio canasta 51-46 España 5 puntos de la Unión Soviética Volkov dos triples de España son vibrados al público en la primera parte de España dos triples de 5 los dos a cargo de Epi rebote para Martín realmente Valdez no está teniendo su día hoy Sabonis vamos a recuperar ese hombre cuidado con Martín que no debe cometer la quinta falta Sabonis desde cualquier posición es un gran jugador 10 puntos lleva y apenas ha jugado primeros dos minutos ya del segundo periodo Fernando Martín Sibilio se juega el triple canasta tres triples lleva a España en esta segunda parte 53-49 a cuatro puntos de la Unión Soviética Sabonis falló pero volcó esto es lo que tendremos que intentar evitar ese segundo rebote o ese primer rebote después de un tiro fallido porque nos hace mucho daño después de eso de una canasta que no consiguen los soviéticos Martín defendiendo la posesión de balón solo Faval Fernando Martín canasta de Martín 55-51 a punto de cumplirse los tres primeros minutos del segundo tiempo ya en el primer tiempo los terribos capturaron 15 rebotes mientras que España solo lo hizo en seis ocasiones eso quiere decir que la bota de la carretera del juego pero el proceso que ha practicado España es bueno tanto en defensa como en ataque atención atención porque si es falta de Sabonis es la cuarta cuarta falta personal de Sabonis lo cual equilibra mucho el partido Sabonis recrimina a Ciconenco le está echando una bronca impresionante porque ha sido en versión de Sabonis culpa de Ciconenco que él se haya visto obligado a luchar por ese rebote Sabonis se va al banquillo y entra de los tenis solo Pabal Martín solo Pabal triple con Asta 55-54 España un punto de la UR cuando se dieron jugados tres minutos y medio de la segunda parte hasta el principio está demostrando el porqué de su peligrosidad ahora mismo España se ha acercado precisamente al conseguir varias de ellas y ahí Maimini se vuelve a lucir al picar esta falta personal a Celo Sabonis fuerza España tiene a dos jugadores con cuatro faltas Celo Sabonis Martín la Unión Soviética a su número uno Arbira Sabonis Furtinay que es triple que barbaridad el golpe de Volkov a Epi y el triple que sube al marcador 58-54 Fernando Martín a pesar de la posición que tenía de Volkov lanza el rebote es para Ticonenko vamos a ver si no hay precipitación en el ataque Volkov se lucha duro por ese rebote y al final Sibirio se queda con la falta personal no regalan nada ni Weyland ni Maimini dos tiros libres para Volkov no ha tocado no ha tocado el primero ni el aro magnífico el porcentaje que lleva hasta ahora España en los tiros de tres puntos que tan tan mal habían ido en partidos anteriores hoy llevamos seis de nueve que es un porcentaje extraordinario ante un equipo como el soviético Sibirio ve muy bien la posición de Andrés Jiménez se cuela Jiménez el balón no quiere entrar qué lástima y falta personal de Andrés tercera esta es una acción que suele ocurrir en los partidos después de un tiro fallido el jugador tiene una rabia especial quiere recuperar la pelota y en su ardor comete a veces esa falta personal España agazapada en el marcador detrás de la Unión Soviética sin perder la cara Curtinaitis qué gran jugador 61-54 volvimos a los siete puntos Epi Andrés Jiménez pueden pitar algo se puede pitar en la zona soviética porque a veces parece que no han pitar han pitar falta personal de Volkov de todas formas dos tiros libres sí en la acción en la repetición sí que estaba el jugador ya en el aire hemos visto como Epi ahora muy marcado por tres hombres saben que ha sido el jugador que más puntos ha conseguido en esta primera parte ha sabido dar una asistencia muy buena a Andrés Jiménez primer lanzamiento primer lanzamiento de tiro libre para Andrés Jiménez transformado ahí va con el segundo también 61-56 golpeó Velocene involuntariamente a Fernando Martín pero Fernando tiene que tener cuidado con esos testos que le puede caer la risa Valter Kurtinaitis Volkov bloqueando Volkov para que tire Kurtinaitis lucha por el rebote vamos a ver quién lo controla Valter vale la canasta de Tikonenko y rozando la falta personal Fernando Martín que fue a cortar la está rozando 5 minutos ya cumplidos del segundo periodo 7 puntos la misma diferencia con la que finalizó el primer tiempo Fernando Martín Perdió Valter Volkov juega Volkov a Tikonenko el tiro es de 2 el rebote están agarrando de un brazo a Epi pero por supuesto no pitan nada y ahora a Epi le dan un manotazo es igual todo vale muy bien señor Mainini contraataque de Valter Kurtinaitis penetra Kurtinaitis y los autos para Epi irritante la actuación de la pareja arbitral por otra parte hay que pensar que los fallos que a veces comete España son lógicos porque enfrente hay un equipo muy potente y lo que no tiene que servir es que esos fallos sirvan para desmoralizarse sino que hay que continuar dando la cara y con este resultado que hay actualmente si consiguiésemos mantener estas diferencias al final del partido habría una opción de ganarlo Valter Valter Volkov se coló muy bien 9 arriba la Unión Soviética 65-56 Canasta Canasta triples triples de civilio 65-59 6 puntos impresionantes los triples de civilio lleva de 3-3 es el máximo anotador de triples en la selección española Volkov tapón de Fernando Martín se arriesgó a la quinta falta y logró el tapón entre Jiménez Canasta y España se vuelve a colocar en posibilidades en el marcador 65-61 indudablemente Fernando Martín arriesgado en este tapón pero no hay más remedio cuando vas abajo del marcador no puedes dejar de jugar a toque pensando que le puede caer la quinta diferente es si va ganando el partido Balón para España a punto de cumplirse 7 minutos de la segunda parte y hay tiempo muerto pedido por Obuco Vibrante partido indudablemente el que estamos presentando en el palo de deporte de Barcelona el minuto que ha tenido el marcador soviético creemos que también le trae muy bien a la selección española y hasta el esfuerzo que están manteniendo nuestros primeros 7 minutos es considerable bien Miguel está tratando de ver las instrucciones de los test y sobre todo por ahora vemos que un hombre como Fernando Martín ya ha conseguido tapón de ganarse a una entrada de un jugador al contrario es el hombre que más diríamos que tendría que preservarle es un hombre muy valiente no quiere ni mucho menos eludir el choque pero no me ha dado duda que ha estado en varias acciones rozando esa quinta falta de señalar que tan mal iría al equipo ahora no hay que dejarse llevar por el entusiasmo de estos momentos vibrantes y cometer locuras una cosa es arriesgar y otra cosa es cometer locuras que podrían llevarnos a un cansancio excesivo o a un número de faltas personales excesivas yo creo que es más interesante mantener esta distancia abajo en el marcador para poder llegar al final del partido con opciones todavía el juego no se reemprende 13 minutos y 7 segundos no sabemos exactamente qué es lo que ocurre pero realmente el minuto había pasado ya 65-61 4 puntos para la Unión Soviética el poder de los soviéticos queda demostrado en el rebote 20 para la Unión Soviética por 8 para España ahí están los porcentajes de España 42% en tiros de 2 y uno muy bueno el de los tiros de 3 7 de 10 muy bueno y poco excepcional excepcional muy importante la reaccion sobre todo del título civil no solo en los tiros sino en el ánimo en que le vemos ahora mismo al no estar Villacampa en que estaba muy centrado y Margarita no sólo ha tenido mucha opción es un hombre que hay que considerarle muy importante para que le ayude sobre todo a Epi en esas labores anotadoras vamos a ver qué es lo que sucede el juego sigue sin reemprenderse ahora Antonio Díaz Miguel reclamaba a Bainini que por qué no continuaba el partido y hacía gestos de como si se hubiese movido la canasta no obstante este parón de tiempo perjudica a España que estaba lanzada en estos momentos con buen juego la Unión Soviética ha aprovechado para hacer un cambio Sock entrará por Walter realmente parece ser que están indicando que una canasta está torcida y que y por las indicaciones lo que se pretende es que la muevan y dejarla correcta Estankovic está a pie de pista interesándose por lo que sucede también se desplaza hasta allí David Turner los hombres de la FIBA están observando como la canasta de la izquierda según nuestra posición está siendo vuelta a colocar en su lugar de todas formas es curioso porque parece ser que la indicación ahora mismo sobre todo parte del bando soviético no sabemos creemos que si estuviera torcida les beneficiaría entonces todo esto que están haciendo creemos que les pueda facilitar ok bueno vamos 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 como decíamos antes realmente este parón no beneficiará mucho simplemente quizás pueda darles unos minutos de descanso a los jugadores españoles pero esta progresión que viene esta recuperación se ha visto completamente cortada esto a veces ocurre en un partido cuando un entrenador le quita una técnica o cuando un jugador a veces le quita una zapanilla que quiere descansar o con trucos de estos pero en el caso de ahora mismo es bastante es bastante inusual sobre todo una gananza que parece tan bien colocada y tan firme en el suelo bueno el partido se quedó interrumpido a 13 minutos y 7 segundos para el final 65-61 puede que el equipo más perjudicado efectivamente sea el de España que había cogido una racha y estaba lanzado a la busca y captura de esa Unión Soviética que se le escapa por momentos en el marcador solo se colocó una vez España por delante 30-28 cuando se llevaban 12 minutos del primer periodo lo demás siempre siempre por delante la Unión Soviética hasta más de 10 puntos el máximo anotador de España es Epi con 20 puntos el máximo de la Unión Soviética Kurtinaitis con 17 y España ha anotado en este segundo periodo 5 triples 3 de Sibirio y 2 de Epi Epi lleva 4 ahí tiene una Epi Kurtinaitis dialogando y todo el mundo alrededor de la canasta famosa la que está en la parte izquierda y mientras tanto la torcida brasileña que no cesa de animar y vemos que al lado de la canasta está nuestro compañero Juan Bautista Centi que nos va a informar el que está más cerca de donde está el aro que es lo que está sucediendo vamos a intentar acercarnos a alguna algún compañero vamos a intentar acercarnos al jefe de instalaciones que está sucediendo por favor que está pasando mírelo usted mismo y lo verá se ha movido un poco ya está hay un montón de gente que esperemos no la mueva y España jugando con Sibirio para Solo Zabal 65-61 Solo Zabal Epi penetración de Epi y le pita y le pita un salto en ataque la cuarta problemas de nuevo para la selección vean como corrige la posición Volkov de forma descarada delante de las narices de Weyland que lo está viendo a tres metros y pita la falta Epi Veloceni Kurti United Tok Volkov el jugador soviético juega con Tok lanzamiento y canasta va a ser muy difícil ganar este partido porque además de la Unión Soviética hay un arbitraje nefasto enfrente Epi Jiménez juega con Fernando Martín el lanzamiento y la canasta de Fernando 67-63 no hay que perder ritmo Volkov Tok Kurti United Necesito Martín completo ataque de España solo Pabal Epi busca la falta personal y casi la canasta falta personal de Kurti United Ernesto es que es un verdadero maestro cuando tiene una ligera ventaja sobre su defensor hace una cinta y consigue que le caigan encima sacando una falta personal es una acción muy parecida a la que realiza el padre soviético Válquez dos tiros libres para Juan Antonio Sanepifanio 20 puntos máximo anotador del partido 67-64 para todo el 67-64 magnífica la presión defensiva de España de España sobre el equipo sobre el equipo soviético jugando ahora solo Pabal para España después de recuperar ese balón Sibilio Martín mete un balón para Jiménez falta personal de Volkov bien la jugada entre Martín y Jiménez cuarta de Volkov y volverá la pista Sabonis y Grisaev cuidado con Grisaev que hizo bastante daño en los minutos que estuvo en la primera parte estos cambios en este momento indican que el preparador soviético teme por la victoria de su equipo cuando aún faltan 11 minutos 23 segundos Sibilio otro triple este se queda corto pero recupera Fernando Martín el balón lo continúa teniendo España Jeffy controlando en medio de la pista a punto de cumplirse los primeros 9 minutos de la segunda parte Epi falta personal de Sop y los soviéticos tienen 6 las mismas que España Sibilio a la banda recibió instrucciones de Antonio Díaz Miguel Epi Costa Solofábal de nuevo Epi busca el bloqueo se levanta el balón se queda corto y el rebote es para Sabori se lo quita Epi pero botó en la raya se lo quitó Epi pero botó en la línea de fondo balón para la URSS Martín Martín Solofábal y Epi están con 4 faltas personales por el lado español mientras que en el lado soviético son Sabonis y Volkov los que tienen 4 faltas personales Curtinaitis falta de Sibilio que se va a colocar con 3 y séptima del equipo español a partir de ahora siempre serán uno más España tiene que jugar a tope no hay que guardar ningún tipo de reservas porque recordemos que se está jugando su futuro en este mundial entre Curtinaitis el balón es para España un retaje dos españoles dos soviéticos Sibilio se la juega con Chico Nenco Canasta tiene que valer es Canasta es Canasta esta vez si se han dado cuenta que el poder soviético había tocado el árbol 67-66 España a un punto cuando se van a cumplir las 3 primeras cuartas partes de partido España ha aguantado 30 minutos la cara a la unión soviética y el pabellón es un clamor a un grito de este partido lo vamos a ganar Sabonis gol balón para Grisaez nadie le puede hacer falta falla Grisaez los soviéticos no capturan el rebote el balón para España Colosabal 10 minutos de juego Andrés Jiménez Sibilio amagó el triple controló serenó el juego España Martín buscando la posibilidad de hacer un reverso Andrés Jiménez Canasta y España se pone un punto arriba Realmente ahora los efectivos españoles lo están entendiendo muy bien hasta la balón que recibe Fernando Martín debajo de Canasta y no se la puede jugar siempre hay un hombre que puede ser Jiménez en el tiro libre que le dé la libertad tanto para jugar en el pío debajo o para que se desee el tiro Son una máquina reaccionan rápidamente y triple de Tico Nento otra vez la unión soviética de 30 a 68 pero España está ahí balón para Fernando Martín falta personal de Grisaev el pesador soviético Obukov pone toda la artillería pesada de su equipo y vuelve a la pista a Valtors con lo cual tiene el equipo que él confía como más potente en cancha si exceptuamos a Grisaev que por lo que hemos visto nosotros no es tan importante como Tikonenko y Volkov Volkov en este caso no cabe duda que lo quite porque viendo el bajo rendimiento juega a un hombre como Valtors le sigue manteniendo le sigue dando confianza no cabe duda que siempre espera más de él que de cualquier otro instituto empate a 70 falta en 9 minutos 10 segundos y la emoción cada vez es mayor Valter Kurtinaiti Davonis y cuarta falta personal de Andrés Jiménez ya son cuatro los jugadores españoles con cuatro faltas anda que esta falta que ha invitado también realmente el banquillo español debería ir ya moviéndose porque con 9 minutos todavía de juego seguramente alguno de esta quinta falta va a caer está claro que esta pareja de árbitros seguirán siendo importantes para la ciudad durante muchos años después de este arbitraje Davonis casi sin querer pero el balón acabó dentro 71-70 de nuevo ante estos Davonis ahora 9 minutos exactos para el final 9 minutos para saber el futuro de España en este campeonato del mundo Andrés Jiménez Solofaba Andrés Jiménez ante Sabonis reverso le quitaron el balón Walter Omicius Sabonis metió la mano Martín ojo con esto cualquier movimiento está arriesgadísimo Tikonenko Walter Omicius no lo tienen muy claro los soviéticos Grisaev Walter 3 segundos se acabó se acabó se acabó se acabó no vale no vale el balón para España los árbitros ni se han enterado ni se han enterado ahora suena la bocina en este caso realmente que tanto quejábamos siempre de ese sonido ha sonado tarde y mal bueno Wigan todavía no sabe lo que pasa había sonado antes lo que pasa que habían cortado enseguida el sonido al ver que reboteaba Martín y tenía Martín posición de balón no obstante León Bandel ha debido volver a insistir sobre el tono metrador para que vuelva a señalar que efectivamente España debe de sacar de banda poco entendimiento ahora se está secando el balón en otros partidos en la mesa cuando está David Turner que está un poco más enterado de esto que Leo Bandel tiene dos balones y los va cambiando si parece que hay otro debajo pero a lo mejor este no lo han secado o no se ha percatado de ello o no lo han visto Andrés Jiménez en ataque la quinta de Jiménez ahora ya se ha acabado de lucir el señor Maimini a ver si pone la repetición porque realmente es una falta que creemos no dice va a ser difícil que el público pueda seguir comportándose correctamente si esta pareja quiere investigar al equipo español ha entrado fuego de la cruz quedan ocho minutos un segundo dos puntos de ventaja para la Unión Soviética veremos que en la cruz siempre contra la Unión Soviética suele hacer grandes partidos vamos a ver si está en esta misma línea donde le ha tocado el vuelto de Sabonis puede hacer una granja de Sabonis y con esto de Sabonis recibe a Amicio falta personal de Sibilio la quinta la cuarta cuarta de Sibilio ahora vuelven a estar cuatro hombres de España con cuatro ha tomado Mainini la batuta de la dirección del encuentro en estos momentos en que España se había acercado e incluso superado a la Unión Soviética del marcador Anotó Omicius 73-70 y 74-70 vamos a ver cómo se juzga ahora en la zona soviética donde hay hombres también con cuatro faltas intenta el triple Sibilio quizás se ha precipitado balón para la UR siete minutos y medio y con esto cortó España pero el balón continuará en las manos de los jugadores soviéticos con 18 segundos de posesión todavía Wayland tiene la deferencia de ir a cogerle la toalla a Andrés Jiménez en la banda para secar el balón ha usado la de Andrés Jiménez que impertérrito ni se ha movido claro corta Fernando Martín magnético Fernando Martín y las intercepciones hacia los patos interiores soviéticos Epi vamos a ver si se decide apitar alguna falta la pareja no pasa nada esto es de risa señores ya no es la quinta de Martín que es par de caras duras ahora sí que se pone España con muchos apuros Epi buscó esa pata personal y se le escapó la pelota y en el contraataque Fernando Martín metió la mano y ha conseguido esta diferencia la verdad es que el resultado según lo que habíamos comentado en el primer tiempo no es malo en estos momentos para España lo que sí es malo es que es casi imposible sin el concurso de Andrés Jiménez y Fernando Martín poder derrotar a los soviéticos en estos siete minutos finales Walter ha anotado dos puntos la Unión Soviética gana 76-70 quedan menos de siete minutos y España debe seguir luchando contra todo en este encuentro solo Zabal Epi vamos a ver si se serenan los ánimos el balón es para Romay y pitaron la falta de Grisaez porque no quedaba más remedio a Epi ya se lo habían hecho antes vean la repetición de esa falta lanza Romay balón para la Ur vuelve a la pista Volkov que tiene cuatro faltas y se sienta Grisaez ahora la Ur tiene a dos hombres con cuatro faltas en la pista Zabonis y Grisaez Zabonis y Volkov Volkov Walter Corto muy bien de la Cruz solo Zabal de la Cruz por lo menos ha tomado el relevo muy bien a la hora de interceptar balones dentro de la zona de España Sibilio la verdad es que entendemos fácilmente que no hagan más pases integrales porque casi cada vez que lo hacen lo pierden sacará de banda Epi hacia Solofábal Sibilio Solofábal se juega el triple canasta triple de Solofábal 76-73 todavía hay esperanza cuando entramos en los últimos seis minutos de partido y ahora y ahora no pasa nada Solofábal Epi se recupera después de haberle caído encima a Zabonis Romay Solofábal 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 en acción individual entra el golpe de Romay y le van a picar falta se debe venir se debe venir es la segunda menos mal Aito Jesús que este mundial se juega en España sí yo creo que lo que están queriendo es evitar justamente los que sientes se ha dado los arbitrajes y todos los favores de la acción que acosta en su abrazo por eso muchas veces nosotros comentamos cuando la prensa comienza la gran ventaja de jugar España la gran ventaja de jugar en casa se convierte en desventaja cuando el arbitraje es anticajero 77-73 salvó Romay pero ahora hay que usar el balón no estuvieron atentos que lástima poco más de 5 minutos cuando mueve Volkov para Walters se levanta Walters que falla muy pocas veces y 6 puntos de ventaja para la Unión Soviética cuando vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido Romay para Epi jugada de Epi Canasta vamos a ver si alguna vez cae la quinta de Sabones en los 4.45 que restan para el final Volkov Omicius Canasta los soviéticos son expertos frente al tablero ahora tienen más facilidades para lanzar Sibilio hay que mantener la tranquilidad en estos instantes finales lanza Sibilio continúa el juego Valter Valter Volkov la quinta de Solosabal Epi le dice que en el otro aro también valen le estaba diciendo Mañé además vale la canasta tiro adicional y la quinta de Solosabal jugada completa ya van cayendo todos los jugadores que estaban con 4.45 entra en juego Fernando Arcega en sustitución de Romay y Costa por Solosabal este cambio de Fernando Arcega por Romay es que Díaz Miguel y los rusos se toman los soviéticos se toman un tiempo muerto extra suponemos que se juega el todo por el todo intentando presionar más y estar más atentos para recuperar balones y poder contraatacar no obstante hay que destacar la brava pelea de España en el partido de hoy y pensar que esta diferencia en contra es lógico que sea incluso hasta más de la que está haciendo que solamente se puede ver compensada por el gran ímpetu que han puesto los jugadores y acierto a lo largo de todo el partido anotó el adicional Volkov 84-75 9 puntos para la Unión Soviética cuando se van a entrar en los últimos 4 minutos de partido pero que partido ha hecho la selección española de la Cruz canasta de la Cruz 84-77 3 minutos y 50 segundos la presencia española se tendrá que tornar mucho más agresiva quedan menos de 4 minutos para la finalización y con esta diferencia en contra el equipo español tendrá que apretar mucho más rebote para Epi se sale al paso Omicius continúa Epi falta personal de Omicius compensación ridícula esta observación que ha hecho Jesús Colina conforme la opción de ganar indudablemente está en una presión feroz en toda la pista o en media cancha pero francamente difícil y más especialmente para Epi que es el único jugador que ha actuado durante los 36 minutos y 24 segundos que llevamos de juego anotó Epi 84-78 todo remontable en 3 minutos 36 segundos 79 para España 84 para Laur 5 puntos Hoy Laur no ha podido reservarse ni un solo segundo ha tenido que jugar con sus mejores hombres y a toque todo el partido falta personal de Ortega la primera es uno más uno curiosa decisión del equipo soviético prefieren jugar de banda antes de lanzar ese uno más uno a falta de 3.26 quizás una opción muy discutible bueno pues probablemente se puede ser dos cosas que tienen una gran confianza en su forma de tener el balón que no lo van a perder y por otra parte también podéis hacer que no se pierde en absoluto del porcentaje de tiros de tiros libres por parte de Volkov porque ahora mismo estamos viendo que Obukov el entrenador soviético está marcando dos tiros y es uno más uno ahora va a tirar Sabonis quizás esta confianza está en Sabonis y a pesar de ser uno más uno pues también parece que deciden deciden tirarlo en lugar de sacar de banda pues Sabonis tiene un 57% de acierto en este campeonato en los tiros libres y ahí está la opción de Sabonis la ha perdido a veces lo contrario y te pasa como ahora vamos a ver Civiles un tiro tomado y extra 84-81 menos de 3 minutos y puede pasar de todo Malter ahora hace falta un poquito de esfuerzo ahora hay que tener la suerte de los ganadores que se dice y con eso voltó normal y todo es muy bien y ya tiene preparado un cambio y con eso intenta un triple vamos a ver ese rebote falta de bolsos es la quinta y debe ser un uno más uno el balón estaba ya en el aire entrará en juego Grisaez y a 2'29 España va a jugarse el uno más uno por mediación creo que de Fernando Arcega se sigue animando este partido lo vamos a ganar y realmente esa confianza a ver si se trasluce en una efectividad de la cruz consiguió el rebote lanza que mala suerte ha tenido España yo creo que después de estas dos jugadas lo de la suerte de los ganadores no se ha visto con el conjunto hispano 2'15 84'81 continúa el juego Sabonis balón interior para Sabonis no vale la canasta no debe valer porque la falta de Ortega ha sido muy anterior realmente si ha sido de Ortega no debería valer esto ya es indignante realmente es una equivocación clarísima fíjense donde es la falta baja Sabonis se da la vuelta si ha sido falta de Ortega no puede ser nunca ha perdido los papeles balón para España 86'61 menos de dos minutos se juega el triple X y no le quitan nada es igual vale todo y ahora la falta personal es de Costa le cayó Curtinaitis encima a Epi pero eso no lo vieron banda 86'81 1'49 y España ha tenido que luchar contra todo no vale no vale le toca el árbitro magnífica misión de Juan de la Cruz y Joaquín Costa que ha hecho perder el balón soviéticos y ahora es normal que paren el balón porque cuando es en campo de ataque la fuera de banda el árbitro va a parar el balón tocarlo o dar permiso para sacarlo pasar por las manos del colegiado Costa un minuto y medio Epi se juega el triple lo recupera Epi vale la canasta vale la canasta vale la canasta menos mal que esta lo han visto 86'83 pero había tiempo para la canasta 1'23 ha perdido ha perdido ha tocado Kurt Lennart el salón para España un minuto un minuto 12 segundos tiempo para la Unión Soviética 1'2 para el final del partido no cabe duda que una diferencia de tres puntos no es mucho un minuto pensando que no hay dos hombres como Epi y Civilio que son grandes tiradores de 6'25 lo único y el problema que hemos visto es que Epi está cruzando ese cansancio que le hemos tenido en pista al estar en pista durante todos los minutos de juego creemos que Civilio un hombre más fresco deberá intentar quizá esta acción de todas formas hay que recordar que España tiene estos dos hombres con cuatro faltas y la presión que debe intentar sobre todo si no consigue una canasta pues va a ser muy difícil porque la gente cuando tiene falta los jugadores no pueden intentar toda esa agresividad que se necesitan lo están haciendo en función del tiempo que queda un minuto 12 segundos tres puntos abajo no es necesario arriesgar para buscar un triple es decir que si hay una buena ocasión para hacer un triple se debe hacer pero si no se debe buscar una canasta normal y evitar en el siguiente ataque una canasta soviética y habría tiempo para volver a intentar otra canasta y con ello ganar el partido el entrenador ruso parece que se ha dado cuenta de la posible presión de España y ahora ha sacado otro hombre que pueda atrás para que le acompañe a Vácer precisamente en esa posible defensa presida que lástima el balón que ha perdido civilio último minuto de partido entramos ahora en el último minuto de partido dos Tikonenko Sabonis Tikonenko dos Kurtinaitis es casi mejor no hacer falta personal y buscar los 30 segundos con lo cual habría aún 8 o 9 segundos para sustentar conseguir un triple se levanta Vácer el rebote es para Tikonenko y la falta para Fernando Artega quedan 9 segundos tres séptimas 86-83 muy difícil ahora se le ha puesto a España creemos que debemos hacer falta en nada más sacar esa pelota pero no hay que tiene cuatro tres segundos se acabó ganó la urs 88-83 y anotó 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 Costa pero ya